Diez minutos y llegaremos a las nueve de la mañana de este viernes, último día por cierto, del mes de octubre, en cuanto al tiempo ya lo hemos comentado, a las ocho, pues aprovechen lo que puedan de este fin de semana, particularmente de hoy y mañana, que es festivo por cierto, porque a partir del domingo y particularmente el lunes, este verano que el tiempo nos ha regalado en el mes de octubre se termina de todas todas y llega lo que es el otoño realmente y estamos prácticamente en puertas del invierno. Y le recuerdo también, pues la noticia que comentábamos a las ocho, esa veintena de subfejarianos que todavía continúan encaramados en la valla fronteriza con Melilla y que han conseguido llegar hasta esa zona entre vallas, vigilados fuertemente por parte de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y también de la Policía Marroquí. Que sepamos de momento, no hay noticias de que ninguno haya conseguido llegar a territorio español, que haya conseguido traspasar la frontera. Según lo vayamos conociendo, aquí también lo iremos comentando. Bien, un tema del que nunca, por cierto, en las cinco temporadas que este espacio lleva en antena jamás, hemos hablado de una asociación que tenemos en Cádiz y que protagoniza, pues, o que son protagonistas un grupo de personas que llevan a cabo una actividad muy importante. Hablamos de Cádiz, Haifa o Serafac Cádiz, concretamente. Sefarad Cádiz, concretamente. Para ello, pues, yo le doy las gracias por haber aceptado la invitación al doctor Hidalgo. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes siempre. Bueno, la semana pasada tuvo lugar un acto en la casa de Iberoamérica, en nuestra capital, en la que se celebraban 70 años, que son muchos, por cierto, de una expedición que tuvo Cádiz como punto de partida. ¿Qué ocurrió hace 70 años para que ese barco partiese de Cádiz y por qué esa expedición, doctor? Bueno, anteriormente a esa expedición hubo dos previas, pero el fundamento era el mismo. Entonces, se basaba en refugiados judíos que huían de los campos de exterminio, huían de los nazis. Y entonces, a través de los Pirineos, lo que intentaban era emburlar las fronteras, tanto a ambos lados, tanto en el nivel de Francia como en España. Cruzaron los Pirineos y hubo familias españolas que incluso ayudaron a realizar esta fuga y a mantenerlos incluso en sus propias casas. Fue una asociación que estaba regida por el señor Samuel Sequerra, que lo que intentó por todos los medios es que estos judíos tuvieran un destino, evidentemente buscando la libertad y su destino era palestina. Entonces, estos judíos lo trasladaron vía Madrid y entonces llegaron a Cádiz. En Cádiz se contrató un barco que era de bandera portuguesa, que era el Guiné. Estuvo tres días ese barco aquí en el puerto. Y el día 26 de octubre del año 44, entonces, partió este barco con destino a Haifa, previa estancia o previa parada en Tanger. Es decir, eran refugiados, huían del holocausto. A nombrar usted dos palabras claves en la historia contemporánea del mundo. Por una parte, fuga, porque fue una huida, evidentemente, y por otra parte, holocausto. Temas tremendos para la humanidad que nunca tenían que haber ocurrido. Gracias a esa expedición y gracias a esa, podemos decir, acogida de Cádiz a estas personas, se pudieron salvar muchas vidas. Pues sí, la verdad es que sí, de ese cuenta, por ejemplo, en el último, bueno, muchas vidas. El Talmud dice que aquel que salva una vida, es como si salvara a toda la humanidad, ¿vale? Y partiendo de esa base ya fueron muchas vidas. Por ejemplo, en el último barco, el en el Guiné, ahí iban 308 personas. Además, en el anterior, que era de bandera francesa, que también partió de Cádiz, curiosamente eran judíos, no de Centro Europa, sino que venían judíos de Grecia, y que además, ahora que estamos con la que salen en las noticias, a través del que fue el ministro de Justicia, el señor Gallardón, que iban a darle la nacionalidad a los judíos sefardíes que viven en el Estado de Israel, iban a darle la nacionalidad española, curiosamente, estos judíos que huían de Grecia ya tenían el pasaporte español. Es curioso cómo la historia se repite. Pues bueno, ese segundo barco tenía, creo que recordar que eran 365 pasajeros, y después el primer barco, que fue el Niasa también, de bandera portuguesa, en el cual embarcaron, fundamentalmente eran personas ya de mayor edad, fue el primero que vino, partió de Lisboa, fue el primer barco que cruzó el estrecho de Gibraltar, ahí iban, que os recordar, 500 y pico, es decir, se salvaron muchas vidas, gracias a esa iniciativa. Efectivamente, gracias a esa iniciativa, y podemos decir también que a la solidaridad un poco internacional, evidentemente, de países provenientes, bueno, en algunos casos de Francia, como usted ha comentado, con un barco, otro barco también, español, concretamente, y el puerto de Cádiz, y a la acogida que se le hizo a estas personas que estaban intentando, y que de hecho consiguieron huir de una auténtica bestialidad, si me permite usted la palabra, que era esa masacre de una parte importante de la humanidad, como era el pueblo judío. Usted preside, precisamente, la asociación en Cádiz. ¿Usted me permite que yo le pregunte a sus orígenes cuáles son? Pues era, salió un poco de la necesidad que teníamos de reunirnos. No digo el suyo personal, Juan José Hidalgo, porque usted tiene nombre y apellidos castellanos, españoles. Sí, pero mi segundo apellido, la vi, es judío. Por eso se lo preguntaba. Usted es de origen judío. Yo soy judío. Entonces, el origen era intentar reunir a los judíos de Cádiz y hacer actividades juntos. Entonces, por ejemplo, todos los años, nosotros desde hace cuatro o cinco años, hacemos, todos los 27 de enero, hacemos un acto en recuerdo a la liberación de Auschwitz. ¿De tan triste recuerdo? Exactamente. Los dos primeros años lo hicimos en la Diputación de Cádiz, en la cual, a lo mejor mucha gente desconoce, pero a la entrada a la mano derecha hay una placa que conmemora, o que recuerda, a los gaditanos republicanos que estuvieron en los campos de concentración. Es decir, los campos de concentración, el régimen nazi, no solamente se ensanchó con seis millones de judíos, sino que también 800.000 gitanos también padecieron el holocausto. Homosexuales, minusválidos, testigos de Jehová, republicanos españoles. Es decir, había, no solamente el pueblo judío fue el que lo sufrió, sino que también lo padecieron otro tipo de colectivos y otro tipo de etnias. Entonces, en esos actos siempre los recordamos. Y ya le he dicho que allí en la Diputación lo hicimos los dos primeros años y ya a posteriori hacemos un concierto. Ahora, gracias a la colaboración del Conservatorio, del señor Miguel Garrido, de cual es el director, pues hacemos ese mismo acto, pero nos viene posiblemente una de las figuras más importantes del mundo en cuanto al piano se refiere, que es el profesor Josep Colón, el Premio Nacional de Piano. Y son esos actos. Después, otros actos que hemos hecho, pues bueno, una vez celebramos el 60 aniversario de lo que fue el Día de la Independencia de Israel, el John Horst Maut, que salió incluso en la presa también. Es decir, somos actividades que estamos... Ahora, actividades que queremos, que tenemos en mente, independientemente ya de la que está ahí presente, que es el próximo 27 de enero, pues fue una actividad que me gustaría desarrollar conjuntamente con la Alcaldía, y es hacer un concierto por las tres culturas. Es importante. Aparte de esas actividades, señor Hidalgo, usted está comentando que probablemente, bueno, yo le confieso que lo que conocemos por parte de la historia de esa masacre, no solamente contra etnias, sino también contra colectivos, cuesta trabajo, muchos años después, comprender qué pasaba por la mente humana, por la cabeza, de alguien que ideaba tan macabras persecuciones, contra, como usted comentaba, bueno, contra el pueblo judío, fueron millones los que fueron exterminados, contra el pueblo gitano, efectivamente, contra personas que tienen o eligen una opción de la que son libres de hacerlo perfectamente. Tantos años después, la humanidad, o mejor dicho, la historia se ha reconciliado con la humanidad por esas cosas tan terribles que hemos hecho. Y cuando lo digamos, nos metemos todos, porque todos formamos parte de esto llamado mundo. Hombre, como si se realizan estos actos para no olvidar, pero sin embargo, desgraciadamente, estos actos se repiten. La historia se repite. Por eso se lo decía. No se ha terminado de cerrar ninguna herida abierta hace incluso siglos. No, no. Además, en otro programa de televisión que me hicieron ya hace unos meses, yo comenté que la prensa española no es del todo objetiva, y eso sí es cierto. Aquí no quiero meterme en cuestiones quizá un poco espinosas, ¿no?, de lo que fue la guerra que aconteció en el pasado verano. Pero lo que sí le puedo decir es que no estoy justificando, ni se puede justificar nunca, 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 la pérdida de ningún ser humano. Eso es lo primero. Las políticas de los gobiernos también pueden ser equivocadas, a lo menos no son las más correctas, ¿de acuerdo? Pero también hay que ser más objetivos en la prensa. Y también, ya para finalizar, recuerdo una carta que salió en un diario de tirada en Zaragoza, creo que recordar, que era el periódico de Zaragoza, y me dio mucha tristeza porque no era para nada, para nada, para nada objetivo. Yo le respondí y mi carta no salió en la prensa, ni mi hermano tampoco. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No tenemos capacidad de respuesta. ¿Por qué? Porque no vende. Un periodista al cual yo admiro, que es el señor don Carlos Herrera, le entrevistó la emisora de radio de la Casa Sefarad, y él dijo una cosa, y es cierto, Seppur israelí tiene su precio en España. Y eso es verdad. ¿Todavía? Todavía. Bien es cierto, bien es cierto, que cada vez hay gente que responde más. Eso sí es verdad también. Antes la gente se cohibía, ahora la gente responde más a los comunicados que se hacen. ¿De acuerdo? Yo creo que tenemos una obligación, y se lo digo porque tenemos que hablar de la asociación, evidentemente, pero lo que está usted contando y está comentando es lo suficientemente interesante para la audiencia de la radio y de la televisión de esta casa, que es una casa pública, evidentemente. Pero como periodista, yo creo que tenemos una obligación de dar a conocer, y sobre todo de que la gente pueda saber sobre distintos colectivos que existen, como es el caso de ustedes. No podemos olvidar, porque hablamos precisamente de los judíos, que ha sido un pueblo, si me permite usted la palabra, machacado, perseguido, humillado, dejado. Toda su existencia. Exactamente, durante toda su existencia. El motivo, señores, no lo sé, es que no se conoce el motivo del porqué esa persecución contra el pueblo judío. Todo esto todavía continúa, hoy día, allá. Todavía continúa. Sin embargo, bueno, es bueno que, como usted bien dice, señor Hidalgo, existe este tipo de asociaciones, como es la asociación gaditana de Sefarad Cádiz, donde hay agrupadas, ¿cuántas personas de origen judío? Tendremos aproximadamente como unas 40 personas. 40 personas. Sí, en familia, sí. Sí, sí, mantienen ustedes una actividad de tipo cultural, muy importante. El ejemplo más cercano es este acto que tuvo lugar la pasada semana en la Casa de Iberoamérica con asistencia de nuestras autoridades, etcétera, lo cual significa un reconocimiento y respaldo a una asociación que merece, como cualquier otra también naturalmente, ese sitio, ese hueco en la sociedad. Vino también el embajador de Israel. Por eso le digo. Es la primera vez que visita un embajador de Israel a Cádiz. Otro dato histórico. Y la afluencia del público pues fue masiva, es decir, llenamos todo el aforo, había como 150 personas. Para que se haga una idea, me invitaron una vez en el palacio, en el Congreso de los Diputados, a un acto y estaba también presente el embajador, que también hablaba, y no había más de 30 personas, y era en la capital del reino. Y cuando vimos que aquí habíamos llegado a 150, dije, bueno, vale, pues muy bien. Hombre, Cádiz es Cádiz, ¿eh? Somos gaditanos. Cádiz tiene su aquel. Y esto es Cádiz. Esto es Cádiz. No, hombre, lo digo porque Cádiz ha sido, y aquí lo hemos comentado de sobre, y usted lo conoce perfectamente, Cádiz ha sido protagonista en momentos históricos de este país, siendo como fue en su momento, yo hablo de 1810, 1811, fue junto a otras dos ciudades, el centro prácticamente del mundo, junto a Madrid, concretamente, estaba Cádiz, y estaba, creo que era Chicago, me parece, o en Estados Unidos, eran las tres capitales que se conocían, porque entonces, con lo cual, que el embajador de Israel sea la primera vez que viene a Cádiz, sea convocado por un acto, por la asociación Sefarad de Cádiz, es un orgullo que tenemos que tener, ¿eh? Sí, la verdad que sí, nos hicieron ser importantes. Eso es bueno. La verdad que se lo debemos mucho en la celebración del acto, si bien es verdad que para los actos de las efemérides del recuerdo de Auschwitz, no necesitamos tanta ayuda, para este acto hemos necesitado ayuda de la alcaldía, y en particular, del señor José La Fernández, he de reconocerlo públicamente. José La Fernández. Ya lo dije en su momento en el apartado de agradecimientos en el acto, y ahora mismo lo ratifico y lo vuelvo a decir. Es importante, y en un lugar tan emblemático y con tanto significado como es la Casa de Iberoamérica, un lugar físico que es el puente imaginario que une a dos continentes, esa es la puerta que nos une con Iberoamérica, es un lugar muy, muy emblemático, esa Casa de Iberoamérica. Son cinco años los que lleva la asociación funcionando en Cádiz. Es usted uno de los impulsores. Su familia, en este caso, vamos. Pues la verdad, la verdad no, porque es que yo, yo me sumé al carro a... posteriormente, me pusieron una pistola en el pecho y dices, tú tienes que ser presidente. No, pero no se llegara tanto, ¿no? Digo, bueno, pues vale. Pero yo antes no era el presidente y después ya me acepté el cargo y bueno, te quita un poco de tiempo, siempre, siempre, siempre te vienen problemas, pero yo creo que que sana con gusto no pica. Y se puede, y la cuestión está en luchar por esto. Intentamos, hace unos años, firmar, y espero que esto sea un impulso, un convenio con la Casa Sefarad en Madrid, que es una entidad, una organización, perdón, que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores y cuya representante del Departamento del Holocausto estuvo presente en el acto que celebramos el pasado lunes y era para impulsar lo que era todo la cultura sefardía aquí en Cádiz con actividades. Y esas actividades iban a ir encaminadas a exposiciones culturales, conciertos, incluso hasta talleres de cocina, ciclo de cine, etcétera. Pero todavía eso no ha llegado a buen fin. Espero que ahora, pues, ya que han visto lo que somos capaces de hacer y de mover, pues, que se pongan un poquito a trabajar y a salir adelante, a sacar este proyecto que creo que sería muy bueno. Naturalmente. Y también para Cádiz en sí, de traer actividades a Cádiz. No solamente Cádiz, con todo mi respeto, es el carnaval, sino que también hay otras cosas. Naturalmente que sí. Hay otras cosas. Y el concierto que le comento sobre las tres culturas sería muy bonito que en un escenario estuvieran tanto cristianos como judíos como musulmanes pues celebrándose esas fiestas que curiosamente coinciden en la época de la Navidad de este año. Es curioso que en ese aspecto, y me gusta que usted se haya dado precisamente en ese tema, en ese aspecto que es en el aspecto de la religión, sí existe conciliación entre distintas confesiones del mundo, bueno, pues porque ha habido o se ha propiciado por parte incluso de responsables de esas confesiones religiosas y también de la católica que es la mayoritaria del mundo, se ha propiciado el que eso pueda ocurrir. Sin embargo, lo cual es muy bueno para la convivencia. España fue un país o es un país en el que han convivido muchas culturas, han convivido muchas confesiones religiosas que han propiciado no pocos conflictos y pocos problemas pero que finalmente supieron convivir todos juntos. Pero es curioso que ahora que tanto hablamos de memoria histórica y todas estas cosas que se inventan algunos, no sé para qué, no se habla realmente de lo que es una parte importante de la memoria histórica, insisto, de una duda importante que tenemos con una parte del mundo y de un grupo de personas como son los judíos. De eso no se dice nada, señor Hidalgo. Nos ocupamos que no le digo que no tenga importancia, pero hablamos mucho de memoria histórica. ¿Hemos tenido memoria con ustedes? La verdad que no, siempre hemos sido como un poco apartados, eso sí es cierto. ¿Y sigo sin entender por qué? No, yo, todo el mundo critica, quizás sea porque el judío vende, o lo israelí vende, o las imágenes es de los conflictos bélicos que aparecen ahí en Israel, vende. Sin embargo, a lo mejor no se venden tanto los, todas las, las miserias y todos los crímenes que se cometen en los restantes puntos del planeta. Israel es la única democracia que hay en Oriente Medio. Y digo democracia con palabras grandes, palabras mayúsculas, desde el primer día de su proclamación. Y es curioso cómo en ese estado tan pequeño, en el que creo que ahora llegamos a los 8 millones de habitantes, en el mes de septiembre, en el mes de septiembre ingresó en prisión el que fue el primer ministro por corrupto. Iba a ser compañero de prisión del que fue presidente de la República por escándalos sexuales. El hijo de Ariel Sharon también fue condenado. Cierto. Si quiere comparamos con la situación actual que tenemos. Me lo ha quitado usted de la boca. Me lo ha quitado usted realmente de la boca porque podríamos compararlo efectivamente. Mucha gente hace boicot a los judíos. deberían de hacerlo si quieren hacerlo que lo hagan. Cuando encienden su ordenador que no utilicen el Google. Por ejemplo. Nadie sabe que el 29% de los premios nobles son judíos. Cierto. No estoy diciendo que todos los judíos sean buenos. Bueno, pero... Hay que ser objetivo. Exactamente. Y reconocer, insisto, lo que sí ha hecho la iglesia todas las confesiones lo que se hicieron en su momento todavía no lo hemos hecho digámoslo así el resto de los hombres. Parece como que sí pero que no. Que convivimos pero tú aquí y yo aquí. No queremos reconocer, insisto, lo que se hizo con ustedes esa auténtica masacre que fue una auténtica barbaridad. Lo que se hizo, te pone el vello de punta, lo que se hizo con ese holocausto con el pueblo judío pero que se han hecho con otras etnias y con otros grupos de personas que sin haberles hecho la barbaridad que le hicieron al pueblo judío se les persigue todavía a estas alturas del siglo XXI en un país este u otro que podemos llamar moderno y avanzado pues todavía existen este tipo de rémoras de lastres que vamos arrastrando y es el no reconocer a una parte importante de gente que está a nuestro lado que tiene todo el derecho a pensar y a vivir como le dé la gana. El pueblo judío a la humanidad ha expuesto dos cosas dio dos cosas primero fue la existencia de un solo Dios la segunda fue el descanso semanal el Shabbat los musulmanes tomaron el viernes los católicos tomaron el domingo y lo otro lo otro fue desgraciadamente que se tuvo un holocausto la humanidad ha aceptado dos cosas la tercera sigue existiendo como se suele decir se puede decir más alto pero no más claro ¿no le parece? yo creo que sí para no ponernos tan serios aunque es importante hablar de estos temas lo que es la asociación hay mucha gente que todavía no la conoce esas 140 personas que asistieron al acto de la pasada semana 150 perdón 150 que le he quitado 10 para nosotros que es un triunfo de 150 son 150 esas 150 personas que llenaron por completo el lugar habilitado para esta celebración en la casa de Iberoamérica hablan por sí solo de la convocatoria el poder de convocatoria que tenéis ¿tenéis sede en Cádiz? no eso es algo que no tenemos todavía creo que la sede aquí en Cádiz va a ser su consulta me imagino bueno ahí es donde nosotros yo recibo la documentación y eso a mí siempre siempre la gente me pide ¿cuándo vas a hablar con el ayuntamiento para que nos den algo? yo pienso que las circunstancias en que vivimos en las cuales hay muchas familias que lo están pasando mal en las cuales hay muchos desahucios yo veo inmoral que una asociación cultural vaya y pida un local cuando hay personas que están en la calle eso es así de claro yo lo veo así ¿vale? eso no quita para que nosotros hagamos méritos es decir en Cádiz yo creo que sería bueno intentar reactivar lo que era la judería ¿vale? y hacer actos cuando nosotros tengamos la credibilidad suficiente como para pedirle al ayuntamiento mire somos esto hacemos todo esto nos pueden observar esto entonces yo creo que sí tendremos digamos un un crédito para que el ayuntamiento a nosotros nos pudiera ceder algún tipo de habitáculo de local para reunirnos ¿de acuerdo? pero ahora en la actualidad en la cual cuatro o cinco años de actividad para mí todavía son pocos porque son actos puntuales de cara al público aunque después nos reunamos y eso eso no cuenta pero nosotros tenemos que darnos tenemos que darnos a la sociedad que la sociedad nos conozca entonces yo no veo desde mi punto de vista no veo veo moral ahora como para solicitar algo al ayuntamiento cuando hay personas que lo están pasando mal ¿sabe usted ese señor Hidalgo que acaba de hacer un ejercicio de sensatez y de responsabilidad muy importante? hombre yo no yo no sé si eso yo soy yo soy bastante crítico es decir soy crítico conmigo mismo en mi trabajo y cuando actúo suelo ser bastante crítico y a veces las cosas pues duelen cuando se dicen y no somos perfectos yo lo veo yo le digo que quizás lo que yo haya mismo lo que yo haya dicho ahora a lo mejor a algunos de los miembros de la comunidad o de la asociación que yo presido pues a lo mejor no le ha gustado pero creo que es lo más sensato por eso le digo de responsabilidad y de sensatez porque el que con la que está cayendo en la actualidad y con como usted bien decía y todos sabemos en Cádiz hay miles de familias que bueno a esta hora están pensando cómo poner un plato de comida encima de la mesa a esta hora de la mañana el que alguien diga que tiene una asociación y que hacen una serie de actividades y que para ellos no es lo prioritario en este momento tener una sede porque lo que se puede destinar al mantenimiento de esa sede o que se ceda por parte del ayuntamiento hay que hacerlo para personas que lo necesitan es algo créame y uno lleva ya años en esta profesión que no se escucha todos los días pues muchas gracias por ejemplo hablando otra vez le he comentado lo del próximo acto del día 27 y le he comentado lo del concierto el concierto si lo hacemos va a ser de carácter benéfico ¿dónde se va a celebrar por cierto el concierto? pues no está todo en el aire los músicos los tenemos y las ideas y las ganas de trabajar también tenemos tenemos que buscar patrocinadores para pagar a los músicos pero lo que es la entrada es todo irá a los niños de Cádiz a las familias de Cádiz si pudiéramos llenar la idea sería que yo que sé cualquier no sé si por ejemplo en el Palacio de Congresos en Diputación en el Palacio el Teatro de Falla cualquiera hacer una las entradas que sean de carácter incluso hasta una fila cero una entradas que sean pues 5 o 6 euros una cosa para que se llene exactamente y dar cultura porque la cuestión es cultura y encima recaudar dinero para dárselo a la población ni más ni menos eso hablando de esa actividad señor Hidalgo y casi ya finalizando ese acto que van a tener lugar el día 27 de enero de enero falta por determinar únicamente el lugar el Falla me temo que no porque en esas fechas está con el concurso en el carnaval entonces el Falla se está ocupado pero hay muchos lugares muchos espacios en Cádiz donde llevar a cabo un concierto benéfico y yo estoy convencido que con esa relación o entendimiento con el Ayuntamiento de Cádiz se buscará un lugar donde llevar a cabo ese concierto se lo digo porque puede que me equivoque usted me va a corregir si fuera así de siempre de siempre el pueblo judío ha tenido una especial debilidad de comunicarse a través de la música si es cierto si, si además todos los actos que hacemos últimamente es con música y la verdad ¿por algún motivo en particular? hombre los judíos siempre han destacado en las ciencias en las letras y en la música en el deporte exceptuando cuando van a mostrar Madrid el Maccabi que por cierto los demás no los demás y no lo que llamamos el Maccabi y Telavid ahí existe de forma histórica un no encuentro digamos así con el tema del deporte ha sido uno de los grandes equipos tanto de baloncesto particularmente uno recuerda que ellos encuentros hace 10, 15 incluso más años que los partidos de baloncesto Real Madrid Maccabi y Telavid eran partidos muy muy intensos por la calidad de los jugadores del Maccabi y ahora en la copa de Europa están también ahí ganaron la copa de Europa los del Maccabi que hubo que hubo comentarios antisemitas por cierto por eso le digo que no sé por qué esa insistencia en seguir sin dejar levantar y por fin cerrar todas las brechas abiertas hace siglos con el pueblo judío es incomprensible ya pero yo ahora le cuento una anécdota de del señor embajador Alon Bar cuando estuve hablando con él para hacer para nosotros celebrar este acto evidentemente teníamos que tener este más medidas de seguridad ¿vale? porque aquí estamos muy tranquilos en Cádiz sí pero bueno siempre se te puede colar a alguien y reventarte un acto y traer un embajador cuesta mucho tiempo ahí me costó seis meses y no es ninguna tontería que un embajador se pueda de Israel concretamente en nuestro país se pueda mover a una localidad como Cádiz entonces él me comentó en la comida dice bueno aquí si uno va yo voy a algún sitio y no hay follón dice el embajador de Israel es que no ha ido no está ese no es el embajador de Israel entonces bueno aquí cuidamos mucho lo que fue la seguridad y la verdad que todo salió bastante bien aquí en esta casa ofreció información precisamente los informativos de la televisión del acto entendíamos creíamos que efectivamente la comunidad judía que está en Cádiz está que hay gente que vive porque todos ¿cuántos judíos hay viviendo en Cádiz? o personas de origen judío ¿tiene usted idea? aproximadamente nosotros podemos ser aproximadamente como unos 20 lo que es en Cádiz capital Cádiz capital sí Cádiz capital unos 20 personas ya lo sé más 20 personas después en el o incluso más ¿vale? después hay un núcleo en Rota después en Jerez también hay gente y hay judíos desperdigados por ejemplo en Bejer hay un compañero que es dentista y él es judío y es un argentino hay mucho argentino que de origen judío que está afincado aquí en Cádiz hace unos años había uno que era protésico dental y él era descendiente de Minoji del violinista cierto cierto dentro del mundo de la de la música bueno de las ciencias particularmente siempre han destacado perdón el pueblo judío particularmente de las ciencias pero en todas las artes en las letras en la música en la literatura pero particularmente también en la música ha habido solistas de violín y de piano de origen judío particularmente que bueno no vamos todos lo tenemos en mente y todos lo hemos escuchado personas que han actuado que han tocado y que han marcado un antes y un después en la historia de la música y son precisamente judíos y es solamente lo que pretende la asociación Sefarad aquí en Cádiz de los judíos sefardíes concretamente y es ellos viven en Cádiz están integrados en la sociedad totalmente gaditana ejercen su profesión como es el caso del doctor Hidalgo y fíjense el acto que comentábamos que tuvo lugar la pasada semana y ellos están pensando pensando no van a organizar ese concierto del día 27 del mes de enero son dos conciertos voy a aclarar el 27 de enero será el de recuerdo de Auschwitz de la liberación de Auschwitz y en la navidad es cuando vamos queremos hacer el de las tres culturas en navidad en navidad eso está ya a la vuelta de la esquina en navidad porque es que nosotros tenemos una fiesta que se llama Janucá la fiesta de las luces dura ocho días entonces cada día encendemos una luz del candelabro y el día 24 es que es noche buena pues ese día es el el día que coincidimos en encender todas todas las velas o el día 24 no se puede hacer pero si en esa semana cualquiera de esos días yo creo que se podía que sería bastante fácil conseguir un lugar para hacerlo y hablando con los con el sector comercial en Cádiz pues incluso yo regalando las entradas a los clientes que hicieran compras pues se podía fomentar sería interesante esa reunión de tres culturas la judía me comentaba que era la judía musulmana musulmana y católica sí en este caso haríamos haríamos digamos casi lo que hacen en Jaifa sería muy interesante y que además aquí que hemos sido pioneros en muchas cosas en Cádiz porque tenemos historia para haberlo hecho y para hacerlo sería bonito que se diera ese primer paso de esa unión de tres culturas que insisto la iglesia ya a través particularmente de Juan Pablo II y también del Papa Francisco se ha encargado y se encargaron en su momento de que por qué tiene que haber esas diferencias entre distintas confesiones haciendo acercamientos incluso con la iglesia ortodoxa fue la imagen que dio la vuelta al mundo del Papa Francisco entrevistándose cordialmente abrazando al representante de la iglesia ortodoxa todo eso es importante pero nos queda una parte pendiente que es la parte como digo yo de los hombres esa es la parte divina esta es la parte humana y la parte humana es la que todavía no ha sabido o no ha querido yo quiero entender que no ha sabido no ha sabido restañar esas pequeñas diferencias esas cosas del por qué a un pueblo como el pueblo judío se le persiguió se le masacró con todas las cosas que hemos leído que hemos visto en películas montones de veces aquí tienen al señor Hidalgo doctor en medicina ejerce su profesión en Cádiz está sentado en Cádiz lleva a cabo su vida habitual en Cádiz e incluso tienen la intención de hacer un acto solidario para recaudar fondos para ayudar a los niños de Cádiz yo creo que todo eso merece por supuesto muchísimo respeto señor Hidalgo y naturalmente reconocimiento muchísimas gracias ha sido si yo por ejemplo permítame mi desconocimiento si yo le digo a usted Shalom que le estoy diciendo hombre mejor que Shalom es paso a Dios pero el el adiós cuando dice Shalom es para más tiempo es lejano cuando le decimos a Dios pero hasta luego es Leitraot 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 le digo Leitraot Leitraot hasta luego en breve que nos veamos pero también le digo Shalom que con el tiempo le pueda ver aquí también y podemos seguir hablando de la asociación Sefarad de Cádiz créame que ha sido un placer el poder dialogar con usted y sobre todo poder hablar de algo que incluso nos une muchísimas gracias ha sido un placer Juan José Hidalgo el doctor Hidalgo presidente de la asociación Sefarad en Cádiz que representa a los judíos y fardíes en nuestra ciudad en conmemoración que fue la pasada semana de esos 70 años de que partió uno de los buques uno de los barcos uno de los dos que partieron del puerto de Cádiz con muchos muchas personas seres humanos que estaban escapando de un infierno que era el holocausto nazi ha sido un placer señor Hidalgo y nos tiene a su entera disposición muchísimas gracias muy amable muchísimas gracias 9 y 28 minutos de la mañana vamos a hacer un alto una breve pausa para escuchar un poquito de música de la mano de Melendi y enseguida continuamos aquí en este Buenos Días de la mano de Melendi